Mi marido está muy mayor, pero tiene lana por eso. Laura Flores está estrenando novio y anda buscando que la mantenga a un año de su divorcio. Estoy muy contenta con la decisión que tomé, lo que viví, lo que vino, todo, pero sí como que me arrepiento. Yo lo quiero mucho, yo sé que han pasado muchas cosas y yo sé que, o sea, la vida dio vueltas para él. ¿Qué tipo de reacciones ha recibido Laura Flores de sus amigos y familiares, ante sus decisiones en el amor, porque Laura Flores está dispuesta a irse con un viejete fingiendo amor, ¿es correcto cambiar amor por interés de dinero? ¿Qué motivó a Laura Flores a compartir públicamente los detalles tan íntimos de su nueva vida amorosa? Laura Flores, la aclamada actriz y cantante, habló públicamente sobre su nueva relación amorosa. A través de su valiente revelación en Instagram, Laura comparte su alegría por haber encontrado el amor nuevamente después de un periodo desafiante en su vida. Dijo, sabes, tengo un amigo muy cercano, alguien por quien realmente siento un cariño especial. Pero siendo honesta, estamos explorando algo más allá de la amistad. Todo está bastante incierto en este momento, pero sí, él tiene ciertos recursos. Aunque, sinceramente, estoy tranquila y contenta, tomándolo con calma. Después de años de reflexión y autoaceptación, decidí compartir una parte importante de mi vida, mi nueva relación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se llenaran de críticas y juicios hacia Laura por darle una oportunidad al amor una vez más. ¿Es apropiado que Laura Flores revele detalles íntimos de su vida amorosa en las redes sociales? En medio de los señalamientos y críticas que recibió tras hacer pública su nueva relación, Laura no se queda callada y responde con elegancia y determinación. Después de tantas experiencias, sí, me volví más cautelosa en lo que busco en una relación. Después de todo, ¿quién no ha sido ingenuo alguna vez? Pero estoy decidida a no repetir errores pasados. ¿Qué tal tú? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cómo ha influido la fama y el estatus de Laura Flores en su capacidad para encontrar nuevas relaciones amorosas? ¿Hasta qué punto es justo que el público juzgue y critique la vida personal de una figura pública como Laura Flores? En la vida, a menudo nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra capacidad para encontrar la felicidad, incluso cuando las críticas abundan. En momentos de adversidad, es crucial recordar que el amor y la felicidad son posibles, incluso cuando enfrentamos juicios y señalamientos. Finalmente añadió, las críticas pueden ser difíciles de enfrentar, pero también son una oportunidad para demostrar nuestra resiliencia y determinación. Las palabras pueden herir, pero también tienen el poder de fortalecernos. Agradezco profundamente a aquellos que han estado a mi lado durante este tiempo difícil. A pesar de las críticas, Laura Flores ha demostrado una notable resiliencia y gratitud hacia aquellos que han estado a su lado. A todos los que han enfrentado críticas y juicios, recuerden que su valía no se ve afectada por las opiniones de los demás. La felicidad es un derecho que merecemos perseguir, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. En un mundo lleno de críticas y negatividad, el mensaje de Laura Flores nos recuerda la importancia de seguir adelante con esperanza y determinación. Laura Flores, la aclamada actriz y cantante, habló públicamente sobre su nueva relación amorosa. A través de su valiente revelación en Instagram, Laura comparte su alegría por haber encontrado el amor nuevamente después de un periodo desafiante en su vida. Ella enfatiza que cada persona tiene derecho a decidir cuándo es el momento adecuado para abrirse a una nueva relación, desafiando los estereotipos y expectativas impuestas por la sociedad. Su actitud positiva y su enfoque en el amor y el apoyo mutuo con su pareja inspiran a otros a seguir adelante sin importar los obstáculos. Su historia de perseverancia y valentía sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de seguir nuestros corazones y encontrar la dicha en nuestras propias vidas. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.